En su discurso de posesión, el Presidente de la República, Dr. Iván Duque Márquez, afirmó que, abro comillas, para construir equidad tenemos que mirar hacia el Pacífico, hacia nuestras comunidades indígenas, hacia la Orinoquía, hacia la Amazonía. El fortalecimiento en la región, en competitividad, para que ese relacionamiento empresa-región tenga condiciones sociales de aprovechamiento, que es lo que más se requiere, se reaprovecha. La deforestación que hay en el Pacífico, pues es de especial cuidado para poder nosotros desde allí, desde la RAP, tener una visión integral de proyectos, de conservación, la parte cultural. Aquí hay expresiones bellísimas que nos unen como región. Cuando mi paisano Jerry Mina anota un gol en un Mundial, pues nos sentimos orgullosos de ese caucano, pero es que son los negros del Pacífico claramente expresando lo que tiene en su talento. El petróleo, que tú muy bien hablas, la marimba de todo este Pacífico, el poder claramente fortalecer temas turísticos, el parque de tierra adentro, parque milenario que tenemos nosotros para la región. Esa es la economía naranja, es lo que nosotros debemos trabajar claramente. Y hoy, tanto ha cambiado el mundo que la gran apuesta en este mundo global económico está en el Pacífico. Ahí está la gran actividad económica, para que nosotros claramente, como colombianos, vemos que la importancia de fortalecer estas regiones es fundamental. Debe ser una relación de respeto, yo creería que allí debe estar un término básico. Y cuando digo de respeto es que desde lo público se juega la suerte y el futuro de todos. Y cuando digo todos, pues implican empresarios, gremios. Y dar plenas garantías en democracia para que eso se pueda. Por eso hacemos todos estos esfuerzos y por eso señalamos y tenemos una postura, por ahora unificada con nuestro amigo gobernador del departamento del Cauca. Por el respeto de nuestro ambiente. Nosotros hemos dicho no al uso del glifosato en nuestro territorio. Es una postura que va encaminada a la defensa ambiental, que va encaminada con supuesto a la defensa de la salud, de la vida de nuestra gente. Lo que queremos es lograr que desde el territorio, como decía Camilo, es identificar proyectos comunes que nos generen competitividad, que nos generen riqueza, que nos generen desarrollo económico, pero por supuesto y como algo fundamental desarrollo social. generar plataformas de innovación y tecnológicas, o sea, muchas cosas que pueda aportar el sector privado. Y Camilo lo ha venido haciendo muy bien. Aquí, por ejemplo, nos ha aportado la FDI. Diferentes sectores privados nos han venido ayudando a fortalecer este proceso. Así que yo creo que es fundamental el sector privado, por sus visiones también, que nos pueden apoyar y ayudar. Y eso es lo que tenemos que hacer y lo que venimos haciendo. Ese conjunto de actores hace posible que esto sí sea una realidad y tenga una proyección futura. Porque, como lo decían ahora el gobernador del Cauca y el secretario, nosotros tenemos que hacer una planeación estratégica a largo plazo. Nosotros no vamos a decir que en cuatro años ni en cinco años vamos a hacer todas esas cosas que están allí. Y eso hay que decirse a la comunidad. Porque la comunidad de todo hace poco cosas y dice, uy, ¿no van a hacer todo eso a nosotros? No, hay que explicarle a la comunidad que esto es una planeación a largo plazo. Y que los gobernantes que lleguen, pues, tienen que seguir como por el mismo camino. Presentar una propuesta que fue construida desde la base, pero que tiene emisiones compartidas de todos los sectores, sector público, sector privado, las organizaciones sociales, la base, los ciudadanos. Y yo creo que esa voluntad política pues se debe ver reflejada en un documento. Tenemos dos mares y no solamente Chocó, es la región pacífica. Entonces, esa potencia que es Chocó, se la hemos, como hemos dicho, la incluimos dentro de la región pacífica para que sí mismo toda esa parte ambiental y la procesión geográfica se desarrolle de una manera armónica y que no vaya en contra del medio ambiente que hoy tenemos. No soy muy inversado en el tema de medio ambiente. Nosotros siempre tenemos una corporación autónoma, el IAP, el Instituto Nacional del Pacífico. Tal vez la segunda tarea que nos ha puesto el presidente, que dejemos las líneas para que el país se desarrolle, para que el país avance. No es un plan de desarrollo de solamente cuatro años, sino que debe ser un plan de desarrollo que perdure en el tiempo, que trascienda gobiernos y en ese sentido es que lo estamos construyendo. Algo que se mencionó aquí en el panel es que es un plan de desarrollo que se construye con esa visión de Estado, no necesariamente con una visión de gobierno, señor gobernador. porque al final el país lo tenemos que construir entre todos. El gobierno nacional, los gobiernos locales, la ciudadanía y el sector privado. Y tal vez es cuando el presidente lo llama, quiere un plan de desarrollo por la equidad, que sea el pacto por Colombia, el pacto por la equidad. Es claramente con ese enfoque especialmente social, de avance y de alguna manera de darle sostenibilidad al crecimiento que ha venido teniendo el país en los últimos años y que no podemos desconocer. En particular hemos observado un importante descenso en los niveles de pobreza del país. Sin embargo, hoy en día tenemos 3.6 millones de habitantes que viven en condiciones de pobreza extrema. Tal vez lo más importante es que de esos 3.6 millones de habitantes, un millón de ellos están en la región pacífica. Así que ese plan nacional de desarrollo tiene que propender en gran medida porque saquemos de la pobreza extrema a ese millón de personas que están en la región pacífica. Entonces, muchas gracias. Este es nuestro cuaderno donde quedan las primeras firmas de estos cuatro gobernadores y el señor secretario, por supuesto, en representación del gobernador del Chocó, donde se da, digamos, por sentado, Camilo, este compromiso entre esas cuatro regiones y debo desde Foro Semana también felicitarte porque los cuatro han manifestado ese gran trabajo que tú has hecho para que esto se haya consolidado y bueno, es el primer paso hacia adelante. Entonces, muchas gracias a todos ustedes y damos continuidad a nuestro evento. Un aplauso. Gracias. 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 Gracias por ver el video.